En la justicia, se nos recuerdan los ruidos de noche despierta Y nunca dejan dormir No te dejan dormir No te dejan dormir En la justicia, se nos recuerdan los ruidos de noche No te dejan dormir No te dejan dormir No te dejan dormir No te dejan dormir ¡Vale, grito! No te dejan dormir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!